Como ya vimos en anteriores episodios, los árabes se expandieron sobre el norte de África, donde el imperio romano había cristianizado a los nativos, y el califato Omeya les estaba islamizando lentamente. En su mayoría fueron estos bereberes los que conquistaron el reino visigodo, sin embargo se les dio las tierras menos productivas de la meseta, Galicia y las montañas, quedándose los árabes con el Levante, el Valle del Guadalquivir y el del Ebro. Para colmo los bereberes, a pesar de convertirse al islam, el afán recaudatorio no hacía más que aumentar. Mientras se ponía a los bereberes en primera línea, se les daba las tareas más duras y las guarniciones más inhóspitas, a su vez se les imponía atributos extraordinarios e impuestos de esclavitud. Las derrotas militares contra los francos no mejoraron la situación económica. A consecuencia de estos excesos, comenzó la rebelión bereber del 740 en Marruecos y se propagó a la península. Ningún gobernador logró aplacar a los bereberes haciendo más de 20 relevos en el cargo, hasta que el califa Abdul Malik mandó 10.000 guerreros sirios que, aunque fueron derrotados en el norte de África, lograron pacificar la revuelta en Al-Ándalus, y como no podían regresar a su tierra sin volver a pasar por el norte de África, donde habían sido derrotados, decidieron quedarse en la península, a pesar de las protestas árabes. Mientras en la península los guerreros sirios se consolidaban como el ejército regular, mantenían el orden y cobraban los impuestos, en Damasco, la dinastía enfrentada a los omeyas, los abasidas, aprovecharon la crisis del califato para dar un golpe de estado con ayuda de los chiítas y los musulmanes no árabes. Mataron al califa Walid II en el 744, lo trocearon y exhibieron en distintas partes del imperio. Los abasidas se legitimaron en el trono argumentando que eran descendientes directos de Mahoma. Su lucha con el descendiente de Walid II duraría hasta el 749, cuando lograron exterminar a los omeya y se declararon califato independiente. Recientes descubrimientos apuntan a que tras la retirada musulmana, los cristianos construyeron una línea defensiva en lo que parece ser la primera organización política cristiana tras la invasión del 711. Tras la muerte de Don Pelayo, el reino Astur pasó por varios reyes perezosos. El primero, su hijo fábila, murió devorado por un oso. Alfonso I consolidó el reino y a él le siguieron Fruella, Aureliano, Silo, que movió la capital a Pravia, y Alfonso II, que la puso en Oviedo. Este último reinó durante 50 años y aprovechando la revuelta de los bereberes, extendió su reino sobre Galicia y Álava. Alfonso II construiría en Cangas de Onís una corte al estilo godo en lo que los historiadores llaman neogoticismo. En esta corte habría funcionarios de distintos oficios, que aconsejaban al monarca. Durante su reinado también estableció importantes alianzas con Carlomagno. Los abasidas habían exterminado a casi todos los Omeya, pero el joven príncipe Abderramán logró huir. Atravesó el Éufrates Sanado y llegó hasta Egipto, donde disfrazándose de pastor mulero y hasta clérigo, llegó hasta Túnez, donde se enteró de los problemas que se traían en Al-Ándalus. En la península, los árabes bereberes, sirios, yemeníes y demás no se ponían de acuerdo. Abderramán, apoyado por una banda de guerreros, entró en Sevilla y se nombró Emir de Al-Ándalus. Sus guerreros lograron derrotar al ejército de Yusuf contra todo pronóstico, y Abderramán pacificó a los grupos tribales y religiosos, haciéndose con el poder efectivo de todo el emirato. El Omeya se rodeó de funcionarios eficaces, nombró un gobernador en cada región, dividió los territorios en distritos de grupos de aldeas y construyó castillos. Los recaudadores tenían censos y aplicaban cuotas dependiendo de la raza y situación económica. A estos les controlaban inspectores para que no metieran la mano en el dinero público. A pesar de todas estas medidas, Abderramán tuvo que lidiar con muchas rebeliones que fomentaban los abasidas desde Damasco. Además tuvo que aceptar la pérdida de Septimania que acabaron por conquistar los francos. Tras la fallida invasión de Francia, Carlomagno realizó una expedición hacia el Valle del Ebro, conquistando Girona y Barcelona. Los territorios conquistados fueron divididos en dos, los condados catalanes y los de Aragón. Esta zona fue conquistada como barrera militar para frenar las incursiones musulmanas en suelo francés, y aunque en un principio querían llegar hasta el Ebro, la marca hispánica quedó delimitada por los Pirineos al norte y por el río Lobregat al sur. Con el tiempo los francos aceptaron la llegada desde el sur de los cristianos que huían de los musulmanes, y estos acabaron por desarrollar un sentimiento contra el dominio franco, y se acabarían independizando. Tras la independencia, el condado de Barcelona no tardó en dominar al resto, hasta que finalmente el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, se casó con Petronila, heredera al trono de Aragón, con lo que el conde de Barcelona pasó a ser príncipe de Aragón. Al contrario de lo que argumentan los independentistas catalanes, nunca existió una corona catalano-aragonesa. También hay que destacar que se unieron únicamente de forma dinástica, no política ni territorialmente, por lo que el heredero del matrimonio, Alfonso II, heredaría ambos títulos, rey de Aragón y conde de Barcelona. Abderramán I comprendió que una campaña contra los reinos cristianos no sería exitosa para sus intereses, por lo que decidió, siguiendo el modelo romano, establecer tres marcas militarizadas con un gobernador en cada una para defender la frontera. Estableció una en Zaragoza, otra en Toledo y la tercera en Mérida. Solamente en la zona del Ebro y Cataluña había contacto directo entre los reinos, en el resto de fronteras les separaba una franja deshabitada. Estas marcas militares resolvieron la amenaza exterior, pero crearon una nueva amenaza interior, ya que estos jefes militares aprovecharían cualquier despiste del emir para crear su propio señorío o incluso pactar con los cristianos de los que supuestamente defendían al Emirato de Córdoba. Gracias por ver el video.